Música Estamos ya en viernes 24 y hoy pues se nos invita a celebrar esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús Aquí el salmo 22 dice El Señor es mi pastor nada me faltará El Señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor nada me faltará Es la confianza en Jesús buen pastor ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy del sagrado corazón de Jesús Esa actitud amorosa, esa actitud de cariño, esa actitud de cuidado Brota del corazón y se expresa en esas acciones de pastoreo, de cuidado y de atención Definitivamente un buen pastor surge de un buen corazón Hoy al recordar el sagrado corazón de Jesús Se recuerda también esa actitud de buen pastor Porque brota de un buen corazón De una buena persona que tiene esa actitud de cuidado, de cercanía y de atención Hoy al recordar a Jesús que jamás nos abandona y es un buen pastor Nos recuerda también que nosotros Si usted es papá, si usted es mamá, si usted tiene en su cargo una familia También ahí tiene que pastorar y cuidar con un corazón realmente misericordioso Si usted está al frente de un grupo, al frente de una pastoral Está invitado también a vivir ese amor, ese corazón bondadoso, generoso y cercano Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad